bendiciones a todos en este día queremos saludarte queremos darte la bienvenida a este programa y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida para tu familia para tu iglesia y si te gusta el contenido por favor suscríbete a nuestro canal dale like síguenos dale click a la campanita para que puedas recibir la notificación cada vez que estamos subiendo un vídeo estamos cada semana por lo menos subiendo tres vídeos de contenido para edificar el pueblo y el cuerpo de cristo quiero leerte este versículo antes de comenzar o sea 4 6 lo voy a leer en la versión ntv dice mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes ya que olvidaron las leyes de su dios me olvidaré de bendecir a sus hijos es una palabra muy fuerte yo quiero en este momento usar esto como base para hablarte acerca del conocimiento de dios pero hay una palabra específica en griego que es la palabra epignosis y cuando dice mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento está hablando de la palabra gnosis y si la traducimos al griego esa es la palabra gnosis y gnosis significa conocimiento es el conjunto de saberes obtenidos por la experiencia o estudios hechos los cuales quedaron grabados en la memoria es como por ejemplo el conocimiento que adquirimos por leer o por estudiar entonces la mayoría de nosotros tenemos un conocimiento gnosis de dios significa que sabemos quién él es su historia sabemos que él hizo por nosotros creemos en versículos o nos hemos memorizado versículos es un conocimiento básico gnosis es saber y el mundo nos ha dicho una frase que el conocimiento es poder pero la verdad es que el conocimiento por sí solo no es nada más que información memorizada eso es todo lo que es el conocimiento pero hay una palabra en griego que se usa cuando se refiere a conocimiento que es un poco más profundo y este es el conocimiento que tenemos que tener de dios que es la palabra epignosis que de una manera más sencilla sería un conocimiento total un reconocimiento y discernimiento conocimiento pleno más allá del conocimiento mental en otras palabras es un conocimiento que conlleva intimidad entonces este término fue usado 20 diferentes veces en el nuevo testamento es muy diferente al término normal que conocemos de conocimiento mental epignosis es un conocimiento total y preciso la cual nos lleva a conocer a dios a un nivel íntimo y a un nivel intenso colosenses 3 10 dice y revestidos del nuevo hablando del nuevo hombre el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno aquí el apóstoles no está hablando de un conocimiento mental sino de un conocimiento íntimo total de nuestro padre celestial por eso desde que es la palabra epignosis es un conocimiento que va más allá de simplemente leer efesios 1 7 17 dice para que el dios de nuestro señor jesucristo el padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él nuevamente el apóstol pablo está hablando de un conocimiento íntimo de dios muchos dicen conocer a jesús pero la realidad es que sólo tienen un conocimiento mental de él saben quién es saben que murió en la cruz saben que resucitó al tercer día puede ser que si crean en él es más puede ser que si lo aceptaron como su señor y salvador pero no hay un conocimiento íntimo del señor él quiere que nosotros lo conozcamos a ese nivel de intimidad que podamos conocer su voluntad conocer sus pensamientos ver como él mira oír como él hoy él oye hablar como él habla entonces es necesario que nosotros nos profundicemos en nuestra relación con el señor entonces hay muchos que hablan como cristianos se visten como cristianos pero sus frutos demuestran que no han tenido un epignosis con dios en otras palabras no tienen un conocimiento íntimo de dios la palabra epignosis denota conocimiento exacto o pleno la palabra dice en juan 8 32 y conoceréis la verdad y la verdad ojalá os hará libre no sólo se trata de tener un estudio teológico de jesús o un estudio mental de las escrituras lo cual es bueno es necesario pero tenemos que conocer tener un conocimiento pleno de jesús un conocimiento profundo de jesús un conocimiento de intimidad que realmente nos lleve a un mayor nivel de intimidad con él si regresa al versículo de oseas vemos que el pueblo conocía de dios pero no tenía un conocimiento pleno de dios tenían las leyes tenían la estructura tenían el formulario por decirlo así pero no había una intimidad con el padre no había un conocimiento pleno con el señor y por eso él les dice lo que les los que lo que el profeta les describe era un pueblo desobediente igual que en los tiempos que vivimos ahora que decimos creer en dios decimos que conocemos a jesús pero no perdonamos a nuestro hermano que está a nuestro lado entonces estamos viviendo en tiempo muy similar la gente sabe que está pecando y lo sigue haciendo entonces conocen la palabra memorizan los versículos pero no hay frutos dignos de repetimiento porque no hay un conocimiento pleno de él no tenemos ese ese esa intimidad o sea 4 6 mi pueblo fue destruido dice esta versión por la porque le faltó conocimiento epignosis si no tenemos un conocimiento íntimo con papá seremos destruidos génesis 4 1 la palabra dice conoció adán a su mujer ahí la palabra conocer está hablando no de que le dio la mano le dijo hola mucho gusto mi nombre es adán y ella dijo hola me llamo eva no está hablando de un cono de una intimidad y este es el tipo de intimidad que dios quiere que tengamos con él adán y ella ya se conocían obviamente pero lo que sucedió aquí fue que hubo un conocimiento físico de intimidad ahora pregúntese usted mismo qué tipo de conocimiento tiene usted de jesús del señor tiene intimidad con él ahora todos los días va su relación con el señor en aumento o va decayendo cada semana mateo 7 21 al 23 dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y no y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad en otras palabras él les está diciendo ahí nunca tuvimos una relación de intimidad apartense y usted dirá pastor y como es posible echar fuera demonios sanar enfermos y hacer milagros y conocer a jesús es que hay gente que tiene dones y dios respalda los dones hay don recuerde don es un talento hay gente que tiene dones pero como no hay intimidad dios respalda su don que es lo que vemos aquí de esta gente que va a decir esto en el día del juicio profetizaron en su nombre echaron fuera en su no demonios en su nombre y aún hicieron milagros en su nombre bajo un don pero no había intimidad y él les dice yo nunca los conocí no está malo echar fuera demonios no está malo sanar enfermos ni tampoco está malo hacer milagros y profetizar pero sobre todo esos dones hay que tener intimidad hay que tener hay que tener un conocimiento pleno del señor hay que no solamente sea un conocimiento mental sino que sea una relación de intimidad yo creo que muchos de los vídeos que hacemos y muchas de las prédicas nos enfocamos en esto bastante porque el pueblo de dios no conoce al señor íntimamente tenemos un conocimiento solamente superficial del señor y él quiere que vayamos un poco más profundo entonces espero que esta reflexión corta bendiga tu vida te fortalezca y puedas comenzar hoy a tener una relación más íntima con el señor dios te bendiga te vemos la próxima vez